Hola, hola, qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal de ciclismo en el 2021. Atención, mucha atención, que el ciclista colombiano Nairo Quintana ha sido declarado en Tasturias 2017 luego de que su ganador en carretera, el español Raúl Alarcón del equipo Porto, fuera declarado, fuera suspendido por dopaje. Así que vamos a recordar un poco lo que ha sido esa competencia porque es un nuevo triunfo del ciclismo colombiano en Europa que nos llega prácticamente cuatro años después y una nueva victoria para el ciclista nacional Nairo Quintana quien en esa época corría con los colores verde y negro del Movistar. Era su sello, ¿no?, del equipo telefónico. Bueno, muy bien, estamos aquí recordando esa carrera de la Vuelta a Asturias 2017. Señoras y señores, con la representación colombiana en esa época estaba el Manzana Postobón y estaba también el equipo del Team Medellín que realizaba de esa forma su primera carrera a nivel europeo. Imágenes de Sergio Higuita que vestía el uniforme del Manzana Postobón. Este es Iberma Roldán que finalmente iba a ser el ganador de la primera jornada en la ronda asturiana. La Vuelta, como le llaman en territorio de Asturias, a esta carrera que tuvo en su primera etapa un puerto de montaña bien complicado como el Caravanzo allí y se corrió en tres oportunidades. Pero el colombiano Ubeima Roldán fue importante porque dentro de la fuga en la que estaba, una fuga de más de siete corredores, atacó en los últimos 20 kilómetros y logró permanecer en punta. Otro que aprovechó precisamente ese puerto de montaña fue el español del equipo de El Porto que finalmente ganó la carrera Raúl Alarcón pero no pudo cazar allí a Ubeima Roldán que llegó en solitario al final en la etapa. En esa primera jornada Alarcón le sacó segundos a Nairo Quintana y junto con la bonificación alejó al ciclista del Movistar en esa época por 11 segundos. Apenas en la primera etapa. Aquí nos estamos ya metiendo en la parte final. Vemos el uniforme verde, manzana y pantaloneta azul eléctrico. Qué bonito uniforme, colores vivos del equipo del Team Medellín y Ubeima Roldán. Aquí ya en el final de esta primera jornada de la Vuelta Asturiana que salió de Oviedo y llegó a Pola de Lena. 170 kilómetros y ganó, pues por supuesto, Roldán. La segunda etapa, señoras y señores, se corrió también en territorio asturiano. Esta vez entre Rivera de Arriba y el Alto de Acebo en Cangas de Nasea. La etapa reina de la Vuelta Asturiana, Julio Álvarez Meline del Movistar. A su lado también está el colombiano de Ubeima Roldán, el primer líder de la carrera. También estaba allí en esa competencia Aldemar Reyes por Manzana Postomón. Igualmente estaba Óscar Sevilla, el español, que era muy salvo de su tierra. Bueno, esta etapa que tuvo inconvenientes con el clima. La nieve hizo su presencia. Aquí estaba, entre otras cosas, Hugh Carty corriendo con el equipo del Caja Rural en su primera aparición en España. El ciclista hoy es importante en el Education Nipo. A un kilómetro de la meta, en esta segunda etapa, dos hombres en punta, Nairo Quintana y Raúl Alarcón, le aguantaba el español al colombiano. Hombre, claro, estaba dopado. Cuatro años después, y viene Nairo a soltar a Alarcón y gana la etapa. Ni siquiera, pues, sprintó el colombiano. Alarcón pasó segundo, pero mantenía o llegaba mejor al liderato de la prueba. Con esos, digamos que, bueno, ya con la bonificación le descontaba a Nairo Alarcón varios segundos. Pero seguía el ciclista español en el, se montaba en el liderato del colombiano de Ibarroldán. La tercera etapa y la final final de la Vuelta a Asturias se corrió entre Cangas, del Narcea y Oviedo. También con puertos de montaña, pero no terminaba en alto, sino en descenso. Esta es una etapa donde el ciclista español Raúl Alarcón, del Oporto, equipo continental portugués, aprovechó para atacar en este alto que quedó. Sacó ventaja al grupo a Nairo Quintana, donde venía allí persiguiéndolo, y aprovechó para aumentar la diferencia y llegó en solitario al final en la zona de descenso. Ahí vemos al hombre que hoy, pues, está suspendido hasta el 2020, el ciclista español que perdió el título de esta carrera. Que la ganó, pues, atacando, siendo ofensivo, mostrando que tenía buenas condiciones. Pero la postre se comprobó que el ciclista, pues, usó sustancias estimulantes. Aquí tenemos al ciclista que estaba suspendido ya preventivamente. Levanta los brazos al arcón y gana la tercera y última etapa y se lleva, pues, el liderato de la prueba. Vamos a escuchar este audio entre Nairo Quintana y Oscar Sevilla, también de la Vuelta a Asturias. La Vuelta a Asturias colombiana, Sevilla, que todavía permanece activo. Raúl Alarcón fue el campeón. Segundo, Nairo, igual de esta Vuelta a Asturias 2017, que finalmente le adjudican al colombiano. Es decir, borremos al arcón y miremos la nómina, digamos, las posiciones después de Nairo Quintana. Segundo, Oscar Sevilla, ahora subcampeón de esta ronda asturiana. Tercero, Joao Benchard, de Portugal, Radio Popular Boavista. Cuarto, Alejandro Marque, otro ciclista del equipo de Portugal. Y quinto, aparece Sergio Pardilla. Sexto, Pardilla, del equipo Caja Rural. Séptimo, Ricardo Mestre, del Porto. Octavo, Ricardo Vilela, del Manzana Postobón, el portugués. Noveno, Joaquín Silva, del Porto. Y décimo, el colombiano Hernán Aguirre, que finalmente quedará noveno en la clasificación general. Bueno, muy bien, de esta manera Nairo Quintana llegó a 45 victorias en su carrera como ciclista profesional. Y se quedó a una de Fernando Gaviria, que es hasta el momento como profesional. Bueno, y engrosa sus triunfos en el 2017, que bueno, actuó varios, ¿no? Ahí vemos también en la Vuelta a Valencia. Y ahora se le agrega a esta victoria en la Vuelta a Asturias. Muy bien por Nairo Quintana, que a pesar del tiempo sigue ganando, sigue ganando. Fíjese usted, le llegó este regalo del 2017 con la victoria en la clasificación de la Ronda Asturiana. Gracias. 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 Gracias.